hola hola bienvenidos a este vídeo mi nombre es lupita ríos y gracias por estar aquí el día de hoy está deline conmigo y danielito me van a ayudar a abrir una caja de fashion nova y fashion no va que miren todo lo que tenemos está padrísimo está padrísima la línea de ropa que tienen para niños y todo esta ropa trate de que fuera combinable conmigo creo que la otra vez les usaron mucho las fotos por ahí en instagram y a mí también me encanta la idea de tomarme fotos con mis niños y tener momentos así especiales así que el día de hoy vamos a estar abriendo y les vamos a estar mostrando los artes iguales vamos a comenzar no estoy segura ya no recuerdo bien pero creo que agarré muchas cosas iguales vamos a ver creo que vamos a ir abriendo con ustedes así es como empaca fashion nova creo que este es un set y elegí cositas así como para el otoño y y y y y y y y Creo que este set si lo tengo igual que a Dailin Y a Dailin usualmente le ordeno La ropa de 6 y 5 6 y 7 años Este es como Acampanadito en la parte de abajo Y allá Danielito está abriendo el otro O sea no es uno mamá, ¿tú no lo puedes abrir? No, yo no lo puedo abrir Estos son los azules Creo que este es mío Oh, sí Es un suéter Dice baby girl Por aquí tiene que estar el mío Apartalo, ahorita lo vamos a enseñar Y este es un vestidito Que miren que hermoso para el otoño Perfecto Creo que también viene el mío abajo A ver, mira Por aquí, por aquí ¿Ya dónde está listo? Nos los vamos a estar midiendo Para que puedan ver Este sería el mío Y yo ordeno talla M Normalmente Tiene como un cintillo Y es igual acampanado De la parte de abajo Esto es un vestido Oh, sí Ese es el mío Es un vestido largo Maxi con abierto La parte de la pierna Yes Y trae su camisa para abajo Por aquí debe de estar la otra La que es tuya Oh, no está buscando esa Es mía A ver, quiero abrirla A ver, es súper negro A ver, no, ese no hay Acá está la mía, mira ¿La mía? ¿Cómo la miraste? Sí Creo que aquí está el vestido Como este de Dailin Creo Oh, ¿qué es esto? Oh, ese es un set Miren, este es el mío Para andar igual que Dailin Está bien hermoso Está bien largo ¿Qué talla es? Es M No, es para este Ese es para mí, Danielito Es para este ¿Es para papá? Sí Es para las demás Oh, está bien bonito Eres mi baby, ¿qué mamá? Sí, dice lo mismo Qué bonito Ok ¿Qué tenemos aquí, guys? ¿Qué tenemos aquí, guys? Ok Ok, este es un set para Dailin Es una faldita Oh, para la camiseta Y es, no, este es la parte de arriba Sí, imagínate Todos estos colores están perfectos para el otoño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un vestido Estos vestidos me encantan Porque se estira de aquí Y no se alcanza a ver tanto la loncita No, no, son otras veces ¿Qué tiene ahí, Danielito? Creo que escogí este vestido para Dailin Para ponernos con este Pero creo que ya en persona No se ve del mismo color ¿Qué estáis? ¿Tres vestidos me encantan? Sí ¿Te gustan los vestidos? ¿Qué te gustan los vestidos? No, no, te gustan los vestidos me encantan ¿Qué es esto? Oh mira, este es una camisa vestidita y acá está lo que es pan, mira. ¿O no? No, no, no. Está bonito. Sí, nos gusta. Esto es para que te quites mi mano. Una vez. ¡Les encantó! Este está de Dailin, miren, con su hoodie. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es un vestido! ¡Es un vestido! ¡Es un vestido! ¡Es un vestido! ¡Es un pantalón para mí! ¡Viene con tu camisa! ¿Qué es? ¡Sí! ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde están las mías? Sus tiritas. ¡Yo quiero dar! Este es mi saco, mira, mi saco. Este es como el beige. ¡Eso es para ti! ¡Mira esto! A ver, ábrelo. ¡Leche con pan! ¡Leche con pan! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¿Qué es? ¡Tapazos! ¡Qué bello! ¡Wow! ¡Ya quiero uno! ¿Para qué es esto? Para ti. Miren, este es igual que el de Dailin. Miren. Este es igual. ¿Qué es esto? Esto es un... Tiene sus cositas. ¡Se amarra! ¡Se amarra! Miren. ¿Eso es igual? Vamos a andar igual de Dailin. A ver, Danielito. A ver, si hay otra de estas para ti, con los zapatos. Danielito sacó este que es como un vestido. Y como tipo pijama y tiene orejitas. Orejas. Yo quiero estas. ¿Tú quieres uno de estos? ¡Se me hace! ¿Qué es esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Danielito, esto es para ti. Es igual que Dailin. Les agarré estos iguales. ¡Ey! ¡No me gusta! ¡Sí! ¡Oh, tengo su gorra! ¡Sí! ¡Es igual! ¡No sé! ¡Oh, está chiquitito! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Está cómodo! 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 Para Danielito. ¡No! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Para Danielito! ¡Para Danielito! ¡Sí! ¡Para cuando me baño! ¡No! ¡No es para salir! ¡Oh! ¡Para Danielito! ¡Sí! ¡Está cómodo! ¡Vamos! ¡No es para mí! ¡Muy a macer! Y ella es el que es para mí. Y mira. Allí salió un vestido para Adelín. Y este es para mí. No! En la tela muchísimo. ¡Ya es esta! Grueso y se estira bien padre. ¡Ya es esta! Como velo. Este es un saco para mí. ¡Oh, mira! Ese es un saco. A ver, ¡ira! ¡Que bonito! Como pueden ver Los niños se emocionan muchísimo Abriendo estos paquetes Fashion Nova ¡Mira! ¡Qué hermoso! Darlene, está bien suavecito Con tu camisa Y tu... ¡Eso es mío! Con tu pantaloncito ¿Qué? ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡A ver, a ver! ¡Pónetela! ¡Qué bonito! ¡Ya! Está muy canso, papá ¿Está stock? ¡Oh! ¿Soff? ¡Ya! ¡Y aquí está ya! ¡Sí! ¡Y aquí está ya! Pues bueno muchachas, eso fue el unboxing Nos vamos a estar midiendo las cosas para que vean Y poniéndoles fotos de cómo se ven estos sets Me encantó la verdad, todo ¡Sí! Voy a tratar de dejarles los links en la descripción Si gustan checar estas prendas Y les digo en Instagram Síganos, ahí van a estar viendo O pueden seguir la página de Fashion Nova Kids Y ahí van a obtener un montón de ideas bien padres Para fiestas, para fotos Está padrísimo tomarse fotos iguales con tus niños Con tus hermanos No sé, me encanta la idea ¿Te gusta tomarte fotos así? Sí Igual, machi, machi Dice que le gusta para cuando sea grande Vean esas fotos, ¿verdad? Pues bueno muchachas, muchísimas gracias por acompañarnos en el video de hoy Espero y les haya gustado Nos encantó todo Y lo que más me gustó fue que ellos estaban bien emocionados también Así que nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bye!